Niño Flama, Junior Miguel, desde Triana, para todos vosotros. ¿Qué pasó? Pues desde la última entrevista que estuve aquí han pasado ya dos añitos y desde esos dos años hasta el día de hoy que me he podido retomar de nuevo con Niño Flama, ha pasado de todo. Han pasado grandes victorias, grandes derrotas, grandes sonrisas, grandes llantos, ha pasado todo pero muy grande, que eso es lo que más me llena. Lo que más me llena es que todo ha sido como muy grande y como decía en un principio para mí todo ha sido una gran sorpresa, ¿no? Entonces luego cuando hemos tenido el parón después de la gira, que ha durado también dos años, o sea que empezamos a mes y pico de sacar el disco, cuando he podido parar y ya todo el cuerpo se me ha venido un poquito abajo, he empezado a retomar, ¿no? Con mi cabeza ya, con mis pies en el suelo bien asentados, allí en mi barrio, con mi gente, con mis cosas. He intentado hacer un balance de todo lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Y ha ocurrido, ya te digo, de todo pero grande y para mí eso es muy especial, ¿no? Yo creo que todo eso se va a ver reflejado en Niño Flama porque Niño Flama lo hemos compuesto y lo hemos grabado en unos nueve meses, buen tiempo para poder hacer un buen disco, para hacerlo con cabeza y para darle buenas vueltas a todos los temas y todo eso se ve reflejado, la madurez, pero con grandeza. Sí, si ha habido cambios en mi vida, sí que ha habido y lo primero que hay que hacer es consciente, ¿no? De donde te estás moviendo, que es un poco complejo al principio porque andas un poco a palo de ciego, ¿no? Pero bueno, también tengo gente trabajando, mucha gente trabajando detrás, como son toda la gente de Universal o la gente de mi oficina de RLM que me indican muy bien el camino o me dictan también por dónde debo de ir o no debo de ir y eso también me es muy válido, ¿no? Y he aprendido mucho de todas estas personas que para mí son de mi equipo, no es que trabajen para mí. Que soy algo más de lo que era, que parece que todo está dando sus frutos, yo no soy el más adecuado para decirlo. Lo que sí te puedo decir es lo que siento, ¿no? Lo que cada mañana me levanto y me miro al espejo y digo, bueno, vas consiguiendo cosas, todavía tengo mis barreras mentales, todavía tengo mis cosas que tengo que romper, fantasma con lo que me tengo que acostar, pero todo eso poco a poco, ¿no? Y vas madurando, pero no maduro solo y no camino solo. Un gran artista o una artista o un artista mediocre nunca está solo. Creo que me merezco este reconocimiento que tengo. Yo pienso que sí, que sí que me lo merezco. Y otras personas que también sacan otros discos que son buenos y no lo tienen, realmente no sé dónde está, porque no hay ninguna fórmula de éxito, ninguna estructura y no funciona nada y funciona todo. Pero lo que está claro, como en la vida no todo es válido y no todo vale. ¿Sabes? Cada cosa tiene su curso, cada cosa tiene su precio, incluso cuando te equivocas y funciona equivocándote, luego se paga también, ¿no? Es un poco el precio de todo. Todo tiene su precio, para bien y para mal. Ya te he dicho, como te he dicho al principio, aquí todo es grande, aquí nada es pequeño. Aquí sí funciona porque es grande. Me he pegado dos años y medio trabajando y exprimiendo Príncipe de los Gatos, pero porque era lo que estaba pidiendo todo el público, ¿no? Era lo que estaba pidiendo toda la gente y querían escuchar hasta el último tema y saber por qué de esta letra y por qué de la otra y había que explicarlo todo y había que... Había que exprimirlo todo, ¿no? Había que sacarle todo el máximo jugo al disco de Príncipe de los Gatos y cuando he parado eso es cuando me he metido en el disco nuevo, ¿no? Que han sido, bueno, pues eso, nueve meses que he estado ahí ocultos entre Triana, Alicante y Madrid y ahí hemos estado trabajando bastante centrado en lo que estábamos haciendo, nunca mirando en Príncipe de los Gatos, no quería mirarme en nada. Bueno, pues en el nuevo disco, en el Niño Flama, la parte de la producción sigue llevándola Eric Nilsson, pero que esta vez solo se ha hecho la mitad del disco, porque luego queremos darle también alguna pincelada de aire fresco y no pecar siempre de lo mismo porque... porque sí, porque el mismo corte, o sea, tú puedes ir cogiendo trascendencia y demás, pero el corte está ahí y el sello está ahí. Y entonces queremos cambiarle un poquito, Eric los temas que ha hecho, como siempre, se ha salido, se ha salido del tiesto y luego hemos trabajado también con Kiko y Bruno, que yo nunca había trabajado con ellos, había oído hablar de ellos, que se llaman como... como productores se llaman Dabruk y hemos estado trabajando con ellos y la verdad que le han aportado mucha magia, mucha frescura al disco, algo que estábamos buscando por alguna parte porque igual nosotros de estar tan metidos dentro con Eric y todo lo veíamos, podíamos desfasar el disco, el estilo o todo, ¿no? Un poco. Y luego esa es la parte de la producción, la parte de autores y compositores. He estado contando con gente de mi barrio, como han sido Guillermo Corado Leile, Frank Cortés, como no, Jorge Luteca Arburrito, que es mi mano derecha, y yo, en este caso, ¿no? Hemos estado los cuatro en un mano a mano durante cinco meses, recluido en Alicante todo el día tocando y Barri por Bajo me lo he pasado de maravilla, sinceramente. Y luego las colaboraciones de mi barrio. Yo las grandes colaboraciones de grandes artistas, que respeto a todos los grandes artistas, pero yo no llamo a la puerta de nadie por nada, sino porque no me apetece. Eso creo que es algo que tiene que surgir, algo que tiene que nacer, no algo que se tenga que provocar. Entonces, como lo que ha nacido, ha sido trabajar con la gente de mi barrio, pues ahí está Jessica Siballi, está Guillermo, está Frank, los mismos autores y compositores del disco también han estado ahí metiendo voces y demás, y haciendo colaboraciones, menos la voz femenina, que es de Jessica, todos de Triana y de la calle detrás de mí. Toda esta gente que está trabajando en el disco, todos tienen su propia ambición, cuando uno tiene su propio proyecto, no individual, pero ellos no piensan ninguno salir del barrio, igual que yo, yo no me muevo de mi barrio ni la de cuatro. Y no quiero decir por eso, o porque no se han conocido que no sean profesionales, para mí son los más profesionales del mundo a la hora de trabajar, porque a mí me han aportado todo su cariño, todo su saber, todo su arte, y para mí eso es lo más profesional de este mundo. ¡Gracias!